Sin duda el casamiento es uno de los momentos más importantes de la vida de una persona si es que elige pasar por él. Y para una mujer, la verdad, también es el momento de ponerse todo. Hay gente que elige, mujeres que eligen algo más sencillo. Y yo. Que dicen yo, o tradición familiar, un vestido heredado. Muchas veces pasa, sí. Muchas veces pasa. O reacondicionar, algo que tal vez era de una mamá, de una abuela, y quieren tenerlo con ella, pero ayornado. Y hay otras que dicen, no, yo quiero algo súper exclusivo. Hay quienes compran el vestido y lo rompen. Hay gente que compra el vestido y lo recorta y lo arma a su estilo. Hay para todos los gustos y para todos los precios. Así que vamos a repasar algunos de los vestidos más destacados de Celebrities, que ya fueron a por todo. Y vamos con la primera, que es Jennifer López, que hace muy poquito se casó. De hecho, en una semana va a estar cumpliendo el primer aniversario con Ben Affleck. Y claro, ahí lo decía justamente las imágenes que estábamos compartiendo. Fue Ralph Lauren, el diseñador que ella eligió en estos tres vestidos. ¿Por qué no se anduvo con chiquitas? Ah, bueno. Yo, uno lo usó para la ceremonia, otro para el ingreso a la fiesta, y el otro es el final de fiesta. Los tres, por supuesto, fueron muy importantes del mismo diseñador. Y la verdad es que ha invertido un montón de tela, te digo. ¿Un montón de tela? Sí, porque en el del medio, que estamos viendo que tiene una cola con más volumen, se usaron mil pañuelitos de tela que tenían un diseño muy particular. No es un tela sobre tela, sino que eran pañuelos, básicamente, ya diseñados previamente. Y fue un tela sobre tela que se fue haciendo para que tenga cada vez más volumen. Entonces, esa falda, ves que tiene como unos rollitos, que simulan ser como pétalos de flor, si se quiere. Claro, si se quiere, dan volumen. Ese diseño. 500 metros de tela se utilizaron para esos tres vestidos, en estos modelos que fueron desde un clásico de Ralph Lauren, con el cuello bien alto, bien ceñido en la cintura, cola de sirena. Y el otro que veíamos que tenía algunos brillos, son de Swarovski. No podían ser de otra manera, obvio, obvio. Así que se utilizaron para ese escote, todos unos brillantitos de Swarovski, y de esa manera lo lució. Así que una de nuestras elegidas ha sido Jennifer López. Parte de novia icónica, ¿viste? Porque todo lo que ella después se ponga, tendencia en todas las bodas. Obvio. Digo que de los tres, el que más me gusta es el que tiene el escote con los Swarovski. A mí me parecen los tres muy lindos. Es más romántico el tercero, tal vez, pero los tres le quedan muy bien. El que está toda tapada hasta arriba, yo no lo hubiera elegido, pero bueno. Claro, bueno, este es el que utilizó todos los ponelitos, que tiene como toda la importancia en lo que es la cola que arrastra. Y la verdad, bueno, los tres son muy lindos. Los tres son muy lindos. Salma Hyatt es la siguiente, que se casó en Venecia en el 2009 con un esposo millonario. Entonces dijo, si yo me agarro un millonario, no voy a andar tampoco eligiendo precios, ni viendo con qué sí, con quién no, ella eligió un diseñador de Valenciaga para este vestido. Ella sí usó uno que también tiene mucho brillante en su escote, tal vez muy de la época, porque pensemos y trasladémosnos que están hablando del 2009. Tal vez ese escote hoy no se usa. Sí, casi 15 años. Y ese tipo de partes de abajo, de pollera, que es como mucho el tul, volumen, tal vez hoy no está tan de moda, pero en el 2009... Ese famoso corte princesa. El corte princesa. Igual no me gustó tampoco la parte de arriba. A mí tampoco fue de los que más me gustó, pero claro, medio millón de dólares salió esto, que lo estamos viendo en pantalla, medio millón de dólares con una fiesta que se hizo a lo grande y en Valencia, en un teatro además, un teatro ópera, como para no andar tampoco eligiendo salón. Claro. No es catimar nada. La gente es de medio millón, solo el vestido, te imaginas que el resto de la fiesta, ahí, ¿no? Pero si él es mega millonario, pagó todo, no le importa nada. Así que es otro de los vestidos icónicos dentro de la moda. Nos vamos a uno que también fue muy visto y muy elogiado, porque marcaba la diferencia tal vez con el tono, con el color. Estamos hablando de Jessica Biel, que se casó con Justin Timberlake. Y es solo un rosado. Mirá. Bastante disruptivo. Es una paleta más nude. Sí. Claro, no tan el típico blanco de novia. Exacto. De Giambanista Bali eligió este vestido que, aunque uno lo ve así rosa, más pastel. Sí. Dice, no es el clásico blanco, no se quiso ver muy voluptuosa e impoluta, pero le salió 100 mil dólares. Ah, mirá. No vamos a andar de precios chiquitos acá. Y ella también eligió uno de principio a fin para la fiesta. No hubo cambio. O sea, un solo cambio y este. Y es este. Es este. ¿Lo optimizaron? Te digo, mirá, saliendo en la People, que después le vendieron la exclusiva. Claro, le vendieron la exclusiva de la boda y ya se pagó solo. Es un peinado sencillo también. Sí. Es un recogido, pero bastante juvenil. Claro. Uno de esos rodetes bien grandotes y encimados. Y bueno, nada que ver con lo que vamos a ver, que si hay algo que se destaca en esta persona es romper justamente con todo lo que viene a ser un paradigma y si hay que hacerse ver, es Kim Kardashian. Ah, sí, claro. Ah, mirá si se la va a perder. Ella, además, se casó varias veces. Esta es la tercera de sus bodas. Claro, porque renovaba los votos. Claro, sí, sí, sí. Esta es la tercera de sus bodas, que además se utilizó todo lo que era el preparativo, la ceremonia en sí y el después, para la novena temporada de lo que es su reality, ese reality que muestran, claro, el movimiento familiar. Y ella eligió un vestido bien al cuerpo como le gusta a ella, marcando bien sus curvas, un enorme velo. Se casó en un castillo de Florencia en el 2014 y este también fue un diseño exclusivo que hizo Givenchy para ella y que salió medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Veníamos de 100 mil, de medio millón de dólares. A mí me encantan las colas y los velos. Ah, sí, quedan muy lindos. Sí, sí, sí. Hay que saberlo llevar también, el velo. Necesitas como un equipo de gente que te vaya llegando para que sea perfecto, ¿no? Porque vos entras con todo eso, probablemente yo, torpe, me lo llevo puesto, me lo piso, te agarra un viento, terminás en la foto media enroscada. Ellas están impolutas. Yo me casé con un vestido sencillo, pero tenía cola y tenía velo. ¿Tenías velo? Mirá que yo era re catrasca, ¿eh? Va, sigo siendo. ¿Era un velo corto, esos que te tapaban así hasta la pera? No, no, no. Salía de acá y iba para atrás. Ah, era para atrás, no para adelante. Claro, claro. Porque viste que era muy de película también sacarse el velo de la cara para el momento del beso. Pero ahí como tiene Kim Kardashian, ahí mira, a veces ella le va para adelante. Tiene para adelante y para atrás. Sí. Es lindo el vestido. Bueno, yo veía en ese momento todavía, o sea que no hubiera sido un impedimento, porque con la vista que tengo hoy, me pongo ese velo adelante. Ella tiene una figura y un cuerpo de alguna manera exuberante que acompaña el diseño de este vestido. Porque si se hacía un vestido por ahí más lánguido, más soldado, no acompañaba lo que generalmente ella le mostraba de su cuerpo, claro. Claro, exactamente. Y ahora vamos con dos lindos. A ver. Ella es Victoria Beckham, es David Beckham, el novio. Sí. Y estamos hablando de, claro, pasaron muchos años ya de este matrimonio. Ah, no, no tanto. Claro, porque se nos mezcló Katherine Zeta-Jones. Ah, claro. Ahí vamos, ahí está. David Beckham que parece superpuesta la imagen. Sí, la verdad. Bastante polémica, claro. Ahí se nota el paso del tiempo. Ahí se nota. Sí. Se nota además que es una de las primeras bodas, porque llevan muchísimos años de casados. Tal vez las otras que estuvimos viendo eran un poco más jóvenes. Ella también usó, no se casaron, ellos son de Reino Unido, pero se casaron en Irlanda, en un castillo de Dublín. Así que eligieron un escenario también muy pintoresco, muy particular. Claro. Y han pagado fortuna. Y el diseño es de Vera Vance y costó en ese momento 100 mil dólares. Ah, mirá. Con un escote bien pronunciado, bien marcados. Muy bronceada. Muy bronceado. Sí, voy a hacer una pregunta, ¿no? Por ejemplo, Y él no estaba en su mejor momento. Te iba a decir, él no estaba en su mejor momento, pero si tuvieran que decir quién robó con quién. Para mí, ella robó con él. Sí, lejos. Sí, ¿no? Ustedes que dicen, ¿quién robó? Sí, sí, porque para mí los claritos nunca fueron una opción, pero en él estaba permitido. Sí, se le permite todo. Se le permitía todo también. A Sir David Beckham. Él es blanco también, impecable. Sí. Impecable. Es muy joven, te iba a decir. No, son muy chiquitos. Y ella tiene una especie de coronita. Sí, igual ella está como muy parecida hoy por hoy. Digo, porque se podría haber toqueteado, que seguramente se toqueteó. Sí, que seguro que lo ha toqueteado, sin duda. Pero no se toqueteó cambiándose las facciones, ¿viste? Que por ahí la ves después de tantos años y puede parecer otra persona. Sí, mantiene como su facción. Mantiene los rasgos, eso es lo que digo. Es real, es real. Teníamos un adelanto por ahí. Katherine Zeta-Jones. A ver. Bellísima ella. Ellos se casaron. Michael Douglas. Michael Douglas, claro. En un hotel de Nueva York, el Hotel Plaza. Ya se separaron, ¿no? Christian Lacroix fue justamente... Están juntos. Sí, sí, están juntos. Hace poquito los mostrábamos en una alfombra roja. Sí, por eso te vas a estar juntos. También un vestido de satén, color malfil, no fue al blanco blanco tiza. Fue como un tonito más arriba, 140 mil dólares. ¡Epa! Lo que se gastó en este vestido. Una ceremonia divina. Dos departamentos me marcan a claro. Sí, es verdad. Pero te estás casando con Michael Douglas. Digo, no, te vas a poner algo que tiene de saldo. Y aparte ella ya era Catherine Zeta Young. Y ahora eso. Y además siendo Catherine Zeta Young. Muy clásico el corte, ¿eh? Muy clásico. Sí. De lo que se puede esperar, bastante correcto. Sí, la verdad. ¿Vos con Jospra? Porque acá sí, ¿eh? Se utilizaron la... A ver, cuando lo veamos, me parece precioso. A ver. El diseño de ella es muy juvenil. 15 artesanos que fueron cosiendo, obviamente a mano, todos los bordados. Esto que veíamos que tiene transparencias, que tiene un poco de brillos y lentejuelas. 24 mil lentejuelas se utilizaron para ese vestido. 11 mil brillantes de Swarovski. Swarovski. Esta sí lo dio todo. Lo dio todo, chicos. Y en la parte de atrás, creo que tiene una cola enorme que acompaña. Tienen bordadas, fechas y frases importantes para las parejas, que son casi imperceptibles. Ajá. Pero se hizo todo a mano ese bordado. ¿Qué haces con toda esa tela? ¿Dónde la guardás? ¿Qué hicieron? Y no, evidentemente tienen un super baúl para guardarlo porque mira, toda esa cola, con esas frases y fechas importantes para los dos. Es como una pena, ¿no? Un blackout, me decían. Un blackout, unas cortinas para el depto. No, lo tienen guardado, seguro. Es una obra de arte. Es una obra de arte. El vestido es una obra de arte. De Ralph Lauren también, el diseñador elegido. Y veíamos que tenían también unos trajes típicos. Sí. Que estábamos viendo. También acompaña la belleza de ella, porque lo hace más lindo el vestido. Lo hace más lindo. Sí. Bueno, ahí están con los trajes típicos también, donde se hizo un trabajo artesanal. Estás dos millones de dólares. Dos millones de dólares para la vestimenta del casamiento. Ni hablar lo que debe haber salido la fiesta. ¿Cuánto pagó el cubierto? Decime que por lo menos la fiesta fue canje. ¿Viste? Es verdad. Gastaron mucho el vestido, fue canje la fiesta. Canje la fiesta. No se explica que alguien quiera gastar tanta plata en un vestido que usás una sola vez. Claro, porque ese es el tema. Te sobra. No lo puede repetir, ¿me entendés? No hay forma de recauchutarlo. No, ¿qué hacés? No hay manera. Halloween. Halloween, una fiesta de disfraces. Una novia medio sangrienta. Sí, pero tenés que manchar. No, claro. Ay, te da una pena. Te da una pena, no. No, bueno, empezá a descoser los brillantes, a revenderlos en el mercado. Algo se tiene que hacer. Y la última de las novias es una novia muy joven, Jauli Balvin, que se casó con Justin Bieber hace muy poquito también. Es un matrimonio muy joven. Ella ha utilizado, por supuesto, un vestido más ayornado a la edad que tiene, una espalda bien profunda, un escote, te diría, bastante marcado adelante, mostrando los hombros. Puede, tiene con quién. Mirá, está, es una porcelona, una porcelana esta chica. Sí, me encantan los guantes. Ella también se tocó la carita, también te digo. Sí, sí, se la tocó bastante, la carita. Vos decís que no, Jace. Sí, es súper jovencita. No, no, pero vos ve, la veías por él en los 15, 16, ahora y otra persona. Sí, después podríamos mostrar, adelante, después de la mujer de Justin Bieber. Ahí está, mirá. Pero esa carita la llevó al altar de Justin Bieber, ¿te das cuenta? Y ella lo dice ahí en su velo, hasta que la muerte no se pare con el bordado. Se lo dejó clarísimo. Se lo dejó clarísimo. Y aparte se lo robó a Selena Gómez, no nos olvidemos. Ahí toda la novela que hubo alrededor del casamiento de Justin Bieber. Igual te digo, te llevaste un paquetito ahí. Porque él es muy problemático. Sí, era muy problemático, pero está lindo. Mirá qué bonito que estaba en la voz. Mirá, ahí está el bordado. Y la cola. Ah, Chitlodest. Ah, lo dijo todo. Mirá, qué lindo. Está bueno porque está en la punta. Entonces, si no le llega a durar hasta que la muerte lo se pare, lo recorta. Lo recorta. Pero mirá qué lindo detalle. Es como la famosa foto. Uno tiene que poner la punta por las dudas, ¿viste? Así te corta. 130 mil dólares, así que estas mujeres lo han dado. Después de dos millones. Después de dos millones, este salió una baratija al final lo que te pusiste. Una baratija. Una baratija. Bueno, pasamos.